Casi por último en este video voy a sacar este cajoncito Que es el cajón de las paletas de como contornos e iluminadores Esta de Party Pro Glow, esta si la voy a conservar Esta por ejemplo de contorno de la marca Ever Beauty no la he usado nunca Así que esta si la voy a sacar, de hecho está nuevecita Bueno pues esta sería una ofensa regalarla porque está súper usada Y ahí ya no creo pues regalar nada Tengo esta paleta de la marca La Flush Que la usé muy poquito, creo que como unas dos veces y ya Así que esta también la voy a regalar Y pues por ejemplo aquí tengo esta paletita de My Colors Que es de correctores en crema Esta varias veces dije ya la voy a regalar y es pues ya No, si la voy a usar, ya mejor me la quedo Y pues ustedes pueden ver que así ni la usé de hecho Entonces mejor la voy a regalar, ojalá que alguien le pueda servir Esperen, aquí tengo otra paletita Esta que es de contornos también la voy a regalar De hecho esa quizás no la quede pero no para mí Y pues vamos a pasar finalmente Y bueno pues de ahí nos vamos a pasar directamente hasta este organizador de aquí Que viene básicamente con mis labiales Ustedes van a ver un poquito sucio como polveado Es que no he limpiado últimamente Pero bueno pues por ejemplo aquí tengo los Vivid Matte Liquid De la marca de Maybelline En este caso utilizo mucho estos dos Que es el tono 05 Nude Flush Y el Rebel Red Así que me voy a quedar con esos Pero el tono que no uso que es este Que es el tono Nude Trail Este sí lo voy a regalar Tengo todos estos de la marca de Prolux El único que voy a sacar es este Porque es el M24 Nude Y no estoy segura de que me quede el tono Así que por eso mejor voy a ver si alguien más lo puede utilizar Pero de ahí me voy a quedar todos los demás Aquí tengo este de la línea MAC de Avon Que tampoco lo he utilizado mucho Así que este mejor lo voy a regalar Creo que lo usé como dos veces Y bueno pues tengo por ejemplo también este de Prolux Este dudo mucho que alguien lo quiera Porque es un café muy oscuro Y no creo que a alguien así como que le guste mucho Pero bueno pues también lo voy a sacar También voy a sacar estos 6 labiales Déjense los voy a enseñar bien Bien estos 6 labiales son de los Lip Matte de Quejel Javive De hecho son mis tonos favoritos Hace tiempo yo ya había sacado otros Y me había quedado con estos porque eran así como los que más me habían gustado Pero hasta la fecha no he utilizado ninguno Así que mejor los voy a sacar Para que estos se vayan con alguien que sí los quiera utilizar Tengo también por ejemplo los de Adara Que esos pues sí los utilizo bien Tengo los de L.A. Colors Tengo las tintas Matte de Bisou De ahí tengo por ejemplo estos dos tonos Que estos ya los voy a tirar No los voy a regalar Estos sí los voy a tirar Y tengo por ejemplo estos que son los Ultra HD de Revlon Estos la verdad es que los compré hace un año Y no los he utilizado más que como dos veces Así que estos también los voy a regalar Y bueno pues También tengo por ejemplo estos Bueno este es de Adara Este sí lo uso Pero tengo este de Beauty Creations Que este yo creo que también lo voy a regalar Porque si tampoco lo utilizo mucho También tengo estos tres de la marca Mary Kay De la línea Ad Play Estos la verdad es que los voy a regalar Y no es porque sean malos productos Sino que no sé O sea nunca fueron mis favoritos Pero mucha gente hablaba muy bien de ellos Y la verdad es que no son nada baratos Cuestan como Como 200 y cacho de pesos Entonces mejor los regalo Y también tengo estos Que son de la marca de Maybelline Tengo varios tonos Pero realmente los que me interesa sacar Son estos dos Que es el 60 Poet Y el 55 Driver Así que estos no los uso Y están nuevos Y mejor los voy a sacar Y bueno pues También tengo por ejemplo Este que también es de la marca Revlon Que es de los Matte Balm Y es en el tono de 55 Enchanting Revisan Este también lo voy a sacar Y por último Tengo este de Wet n Wild Que es de los nuevos que sacaron Que no me gustaron nada Y también lo voy a sacar Porque no me gusta Así que bueno pues Ustedes pueden ver Cuántos La vida les da que nada más ahorita Que no me gustan Y no utilizo La verdad cuando algo no lo utilizo Pues no me cuesta Así como regalarlo Porque finalmente sé que es algo Que aunque esté en mi colección Pues no le doy el uso Que debería Y pues voy a pasar Con el último cajoncito En esta ocasión Voy a empezar con este cajón Bueno de hecho De este cajón Ay dudo mucho sacar algo Pues por ejemplo Tengo este polvo de Vogue Tengo este de Essence Que este sí creo que lo voy a sacar De hecho creo que voy a sacar los dos Pero no sé si alguien quiere alguno Pero voy a sacar los dos Y pues es todo De ahí en fuera Todos los polvos Trato de utilizarlos Más o menos seguido Bueno yo creo que este De Body Shop Casi no lo uso Así que mejor este lo voy a sacar Aparte que tiene como que Un olor rarito Voy a pasar con el siguiente cajón Que es el de los iluminadores Y bueno pues de aquí por ejemplo Puedo sacar este blush Que es de tierra mineral Este me gustó muchísimo Vario tiempo Pero ya no lo estoy utilizando También voy a sacar Esta paleta De correctores En crema De contorno De quejé el Javive La verdad es que esta Nunca la utilicé Así que pues ¿Para qué me la sigo quedando? Otra cosa Que voy a sacar También es Este producto De la marca De Jafra Está completamente nuevo Pero tampoco lo sé Jamás De hecho está también Con su Con su brochita Y con su mitita Mejor este lo voy a regalar Y yo creo que Va a ser todo lo que saqué Por este cajón De hecho también voy a sacar Esto Estos tres iluminadores De la marca De la marca Navi También los voy a sacar Porque no los utilizo Y por último Vamos con este cajón Que de este Si no me gusta mucho Que se vaya algo De hecho creo que No se va a ir nada Este cajón Ahora es que lo amo mucho Entonces yo creo que De aquí no se ve nada Sorry Finalmente con esta parte De aquí Que son las Paletas de sombras Y bueno pues Sinceramente Yo creo que De aquí Voy a sacar Estas dos paletas De sombras Y la que es Clon De la marca De Anastasia Beverly Hills Esta Que es Amor In Essence Esta tampoco la utilizo Y es todo Lo que voy a sacar Así que bueno pues Este video Queda hasta acá Como les digo La mayor parte De las cosas Las voy a regalar Y otra gran cantidad De ellas Las voy a guardar Porque estoy empezando A dar algunos Cursillos por ahí De maquillaje Entonces de repente Ahí como que Utilizamos cositas Y no quiero usar Lo que ya es De mi uso personal Así que Pues espero que Este video Les haya sido Interesante Sinceramente Yo no tengo Empacho Por sacar las cosas Que yo no uso Porque sinceramente Son eso Cosas que ya no uso Ya no me sirven Ya ni siquiera Estoy consciente De que están aquí Pero bueno pues Espero que El video Les haya gustado Ya saben que Cualquier duda Pues se los contesto En la caja de comentarios Y nos vemos En el siguiente video Bye